Hey, tú y yo Se acabó Un amor Dignó Y se queda Si de ti Dejame No te voy a suplicar De ella tú Si más tarde Aunque todas las colas No puedes escapar Aunque todas las colas No puedes escapar Hoy si te vas Ya verás Que no es tan fácil Olvidar Sabe bien Sabe mal Como sea Pero es tan real Que al final Lo demás No te importa No te voy a suplicar De ella tú Si más tarde Aunque todas las colas No puedes escapar Aunque todas las colas No puedes escapar No puedes escapar Correrá Te esconderá Te esconderá Pero no te escapará Correrá Te esconderá Pero no te escapará Te tengo hoy Una voz Dice no Y se queda Si quieres Si quieres Dejame Yo te voy a suplicar Lo suplicaré Si más tarde Que todas las colas No puedes escapar Si quieres Dejame Yo te voy a suplicar No te escapará No te escapará Si más tarde Aunque todas las colas No puedes escapará Correrá 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 Nunca vas A escapar Correrá 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 Correrá